Desde ya, comienza tu Observatorio Amazónico de Información. Comienza tu Observatorio Amazónico de Información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. En Puerto Ayacucho se realizó una jornada médico asistencial para atender a la colectividad en general desde la Iglesia Misionera Verdad y Vida. Estamos con una jornada médica asistencial con vacunación, servicio odontológico, también tenemos un servicio de psicólogo con unos talleres. Tenemos la seguridad de la policía estadal y la visita de la comunidad porque este servicio es para ellos, es un servicio comunitario para la comunidad. Estamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo por haber prestado el apoyo, las coordinaciones necesarias para que esto se hiciera posible. Estamos aquí a la orden, bienvenidos todos y bueno, gracias a Dios porque se pudo realizar esto. Y tenemos una próxima jornada en el año venidero, aproximadamente mediados de marzo. Pues gracias también al ciudadano gobernador por permitir que esto sea posible. En esta actividad se contó con los servicios de vacunación, odontología, psicología, entre otros, beneficiando así a los habitantes de este sector. Desde el Estado Amazonas, en las cámaras de Ángel Brito, reportó para ustedes Liany Hernández, para tu Observatorio Amazónico de Información. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Esta es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Estado Amazonas. Observatorio Amazónico de Información.